Por el delito de homicidio en persona protegida, fue capturado el Teniente Coronel del Ejército Nacional, José Pastor Ruiz Maecha, quien para el 2001, época en que ocurrieron los hechos, era capitán y comandante de la Sección Segunda Inteligencia de esa institución. El material probatorio recaudado señala que el 1 de marzo del 2001, alrededor de las 4 de la mañana, en el Cacerío Yerasca del municipio Agustín, Codazzi Cesar, llegó un grupo de hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes tras señalar a varias personas como auxiliadores de la guerrilla, lo asesinaron. Las víctimas en este caso fueron identificadas como Wilfrán Enrique Salas Alcedo, de 21 años, Ana Plácida García Rico, de 38 años, José Brochero Cadena, de 36 años, y César Augusto García Fuentes, de 37. De la misma manera, se pudo establecer que cuando los integrantes de las AUC se retiraban del sitio, llegó al ejército con el cual sostuvieron un enfrentamiento a los actores ilegales. En ese combate murió Norberto Enrique de la Cruz Payares, quien fue señalado como presunto miembro de las AUC. La víctima vestía pantalón militar camuflado y portaba un fusil con tres proveedores, siete cartuchos y un celular que sería de una de las víctimas. En total, el ejército reportó como bajas en combate a las cinco víctimas a las que señaló como integrantes de grupos armados ilegales. Por esta razón, la Fiscalía solicitó la captura del oficial.